Bueno, chamo, ¿cómo estás? Disculpe lo tarde. Lo que pasa es que, coño, me tardé, porque, chamo, mire lo que hizo el inteligente de tu madre. Un libro de error pirata. Y lo imprimí completico, justo antes que saliera en la tienda. ¡Qué bien! ¡Está buenísimo! Yo debí ser muy inteligente. Mira lo que traje. Un dado de 20 con dos caras de 20. ¿Cómo es la cosa? Con dos 20. Sí, dos caras de 20. Doble chance de crítico. ¿Cómo que doble chance de crítico? Claro, con dos 20. Pirata, como tu libro. Los libros de error pirata se ven mal. Tú como master te ves peor. ¿Qué le estás enseñando a tus jugadores? Dile no a la piratería. ¿Qué le estás enseñando a tus jugadores? Sí, sí, sí. ¡Estoazzi, asentido de la piratería.